La gasolina motor, la B83, el precio en dólares sería por litro, estos son precios que se expresan por litro, sería de 0.95 dólares y el equivalente aplicando la tasa de 1 por 120 sería de 114 pesos. En el caso del combustible, la gasolina regular, el litro sería de 1.10 dólares y se comercializaría a 132 pesos cubanos. O sea, en el mercado, o sea, en los establecimientos, los servicios que comercialicen en esa moneda. La gasolina especial, 1.30, ese es el número que habíamos referido con anterioridad en estos estudios de mercado que se hicieron, el litro de la gasolina especial en dólares sería 1.30, mientras que en pesos cubanos sería a 156 pesos. Así también se regula un combustible que es muy específico, tiene un consumo limitado, pero también se regula la gasolina especial B100 que tendría el litro unos 65 dólares y el precio minorista 198 pesos. El 10 es regular, que es también el más consumido, exactamente, que tendría 1.10 como precio en dólar y 132 pesos en pesos cubanos. Es decir, hay un precio en divisas y un precio en dólares, en este caso con referente al dólar, y en pesos cubanos equivalente a la tasa de 1 por 120. De esta forma, como se ha explicado, también se diseña o se estructura un mecanismo de financiación de la adquisición de los combustibles, que no tiene un efecto en lo inmediato, pero sí debe representar una recuperación y también una reestructuración de los consumos, porque hemos visto que gran parte del consumo de los combustibles está orientado hacia el sector privado, y tenemos también que poner recursos en el sector productivo para poder seguir recuperando la prestación de bienes, la producción en nuestra economía. Esta es una medida que comienza a aplicarse el 1 de febrero y se han creado las condiciones técnicas, organizativas, para lograr esa distribución hoy con los insumos que tenemos, con los inventarios que tenemos, y que progresivamente deben mostrar una recuperación con la implementación de estas medidas. Ratificamos, son medidas que favorecen a nuestra economía y en consecuencia o como prioridad están beneficiando también a nuestra población. Y para eso están las condiciones creadas con los medios de pago, sobre todo estos temas, se referirá a la vicepresidenta de la corporación, de qué condiciones específicas se han creado para eso.